¿Que Jimena Navarrete ya tiene galán? A continuación te lo cuento. Tras meses de rumores sobre su romance con William Levy, Jimena Navarrete presumió en su cuenta de Instagram a su nuevo galán, el empresario Juan Carlos Valladares Jr. Una foto en blanco y negro solo mencionando al joven fue necesaria para que los amigos de la pareja los felicitaran por su incipiente noviazgo. Famosos como Marisol González y el diseñador Benito Santos aplaudieron que la ex Miss Universo encontrara el amor. Dejen un comentario, suscríbanse al canal, compartan este video. Así que agréganos a esa red social o bien suscríbete al canal, dale click en suscribir y así estarás informado al instante. Alejandro Z Radio, una red de información de espectáculos.